Hola a todos, bienvenidos a Bioclip Tengo para hoy en mi mano uno de los motivos que hizo que avanzara la técnica de la microscopía Una tela, uy creo que ya se por donde vas Sí, un paño y seguro que vosotros estéis pensando como puede ser esto cierto Pero a mediados del siglo XVII un comerciante de telas holandés Antoine de Van Leeuwenhoek Uy, ¿cómo se pronuncia ese nombre? A ver, no os preocupéis, lo tengo preparado porque aquí en la tableta San Google me ayudó y grabé el sonido Antoine van Leeuwenhoek Van Leeuwenhoek, bueno, si hay algún holandés que me perdone Pero el caso es que este señor Van Leeuwenhoek Diseñó unas lentes que le permitieran observar mejor que nadie La calidad de las telas que compraba y vendía Esto le llevó a diseñar este objetivo Perdón, este objetivo no, este objeto, un microscopio Que vais a ver aquí en mi tableta Y que se va a proyectar aquí detrás de mi espalda Y fue de los primeros microscopios de la historia de la ciencia ¿Vale? Os lo pongo aquí, aquí lo estáis viendo, ¿de acuerdo? De hecho, este microscopio tenía una característica Porque ahí en la puntita que os estoy enseñando Se ponía la muestra Y aquí, en el agujerito, era por donde observaba Bueno, pues la cuestión es que El trabajo que tenía este señor De comerciante de telas Que era una buena posición social Y que también trabajaba como chambelán En el ayuntamiento de Delft Le permitía tener bastante dinero Como para no preocuparse en exceso de su sustento Y... Tiempo libre Algo poco habitual en la época Por aquel entonces Esto debió de permitirle mejorar Sus microscopios Y fue hasta 500 ¿Quinientos? ¡Quinientos! ¡Pero es un montón! Muchos Y fue capaz de conseguir hasta 275 aumentos Pues no está nada mal Si tenemos en cuenta los microscopios que tenemos en el laboratorio Es una... ¡Barbaridad! ¡Barbaridad! Sí Y realizó investigaciones científicas Entre las que destacan sus observaciones al microscopio Además, decidió anotar y realizar ilustraciones de todo lo que veía ¡Ah! Ilustraciones de todo Eso me acuerda que tengo aquí preparado En la tableta unas ilustraciones De lo que él, de acuerdo Iba observando e ilustrando Con un detalle exquisito A ver, repito Pensar que estamos en el siglo XVII Sí, sí, sí Mil seiscientos y pico Y que esta persona A través de ese microscopio que vimos antes Era capaz de observar Y de ilustrar con esta delicadeza que tenemos aquí ¿Vale? ¡Epa! Pues una sección De una ramita De un fraxinus Que en castellano se dice Un fresno Exactamente, un fresno En galego un fresno Exactamente Que yo a veces se me va Al galego Pero Os voy a poner aquí A ver ¡Epa! Aquí está Si lo comparamos con una fotografía hecha al microscopio en la actualidad Pues podemos observar que el detalle es muy grande Pero bueno ¿Qué más fue capaz? Bueno Pues fue capaz de ilustrar bacterias Que sabemos que son complicadas de observar a un microscopio óptico Entonces él Fijaros que ya hace mucho tiempo fue capaz de ver ilustrar Así como estas fibras musculares En las que podéis ver el típico bandeado de la fibra muscular Que siempre enseñamos en clase ¿A que sí? Sí, sí Todos los estudiantes que nos estén viendo se van a acordar Porque seguro que vieron este bandeado tan típico Que siempre los profes Algunos Enseñamos Enseñamos Seguro Sí Bien ¡Hombre! A que lo habéis adivinado Sí, sí ¿A que sí? Sí Seguro Son espermatozoides de mamíferos Diferentes especies de mamíferos Que puso ahí en el microscopio Y fue capaz de ilustrar Y también Aquí os voy a poner una serie de diferentes seres vivos Que él llamó animáculos Entre los que encontramos diferentes protozoos Seres unicelulares ¿De acuerdo? ¡Caray! Que fue capaz de ver Ilustrar con esta Con esta precisión Que repito Es que hasta ese momento no había nada parecido Pues primero ¡Caray! ¿Veis lo importante que es Tomar notas y hacer ilustraciones del observado? Así es el método científico Sí El método científico es así Pero además de Tomar nota Y observar todo Y ilustrar Lo que es Bueno Con todo lujo de detalles Y hoy en día Que tenemos los móviles Podemos sacar verdad Detalle de todo Pues es una pasada Lo que nos permite la tecnología Hoy en día Pero Esta persona Lo que hizo fue Comunicar Sus Hallazgos científicos A la Royal Society Y a todos los Y otras identidades Identidades científicas Que había en el momento Con más de 500 cartas ¿Quinientas? Sí 500 cartas a lo largo de su vida Que decís vosotros Hizo 500 Microscopios 500 cartas Este hombre no trabajaba casi Pero bueno Por todo esto Bromas aparte Por todo esto que acabamos de ver Es por lo que le llamamos El padre de la microbiología A este científico Llamado Van Lenhoek Todo esto es muy interesante Pues contribuye De cierta manera A marcar el inicio De la investigación celular Y de lo que hoy Se le conoce como Teoría Teoría celular Ajá Y como esperaba Que me hablaras de esto Adela Pues la verdad que Tenía por aquí preparada Este trozo de corteza ¿Sabes qué especie es? Alcornoque Alcornoque Sí Cabeza del cornoque Pues Este científico El señor Hook Robert Hook En el siglo XVII Con una muestra Como esta Y con un microscopio Como el que os voy a enseñar aquí Ahora aquí lo tenéis ¿Vale? Que no lo hizo él Se lo hicieron Artesanos de su época Pues fue capaz De observar Células vegetales ¿De acuerdo? Como estas que tenéis aquí Espera que os lo ponga Aquí está Y lo que él observó Como unas celdillas En forma de panel de abeja Y que él Le llamó ¿Qué? Células Células Exactamente Pero Tenía menos calidad Menos calidad óptica Que las de Levenhuk Pero diseñó un sistema Para poder iluminar mejor Las muestras A modo de Ese condensador de luz Sí Que la gente lo está viendo detrás Sí Fue capaz De condensar La luz De un candil Sobre un punto En el que La muestra Se proyectaba Que era esta De aquí Donde Epa A ver si soy capaz De poner Vamos a ver Aquí está El puntero láser Aquí Era donde estaba la muestra Y ahí se proyectaba La La luz Bueno Pues saco esto Impresiona ver La cantidad de trabajo De aquella gente Con los pocos medios Que tenían Se puede aprender Mucho de ellos Se puede aprender Mucho de ellos Pero como tenemos aquí Las tabletas Y estas tabletas Tienen un montón de trucos ¿Qué te parece si hacemos Una llamada en el tiempo? Esto es como el El programa Este El ministerio del tiempo ¿Qué tal si hacemos Una llamada de Skype En el tiempo? Ahora mismo ¿Os apetece? Sí Dale Bueno Pues proyecto aquí detrás La El ordenador Mi Mi tableta Perdón Y Hablamos con el señor Huck Y le llamamos Hola Hola señor Huck Hello Are you calling from the future? Sí Efectivamente Efectivamente Sí Pues nada Que estamos en un programa De ciencias Y pensamos Que bueno Podría llamar al señor Huck Para que me explicara En que consiste La teoría celular Con los investigadores Con los investigadores que luego Trabajarán el tema ¿Puede ser? Claro Ah fantástico Si me llamáis Si me llamáis Es porque seguro Que ya habéis contado Que fui El primero En hacer referencia A la unidad estructural De la vida La célula Así Inicie Uno de los puntos De la famosa Teoría celular Pero posteriormente Dos científicos alemanes Del siglo XIX Llamados Theodor Swann Y Jacob Sladen Se percataron De ciertas estructuras Microscópicas Comunes A todos los animales Y plantas Los núcleos Que también El botánico Y compatriota mío Robert Brown Había descrito Recientemente Esos científicos Publicaron conjuntamente Sus descubrimientos Asentando El primer Y segundo Principio De la ya Histórica Teoría celular Que son Los siguientes First Primero Todos los seres vivos Están formados Por una O más Células Y And Second Dos La célula Es la unidad Básica De organización De la vida Posteriormente Otro alemán El médico Rudolf Brischow Explicó Lo que le debemos Considerar El tercer Principio Que es Toda célula Se origina A partir De otra Por división De esta Bueno Pues Hasta luego Señor Huck Bye Bye Chico Lo encuentro muy Campechano Lo de Huck Mr. Huck Mr. Huck Sí Así es Adela Pues Yo creo que Podemos dejar aquí Este capítulo ¿Verdad? Recuerda que Desde este vídeo Te dejamos un link A las presentaciones Que empleamos Y un texto Para que puedas Estudiarlo tranquilamente Repasar O marcar las palabras clave Además Os dejamos un link A unos ejercicios De repaso interactivos Que te ayudarán A ver si comprendiste Lo que hemos contado O si vas adquiriendo El conocimiento necesario Para seguir avanzando Ah Y muy importante Si este vídeo Te ha gustado Dale al like Bye El baile sobra mucho Chau Chau